Es para este amor verdadero que a mi vida ha llegado Díselo ahí Si Yo no soy un ángel, no No soy un villano Solo soy un hombre Puedo equivocarme Y pedir perdón No soy un maestro Yo no soy imperfecto Tengo mis defectos Quiero no tenerlos Por ganar tu amor Solo Solo soy un hombre Enamorando de ti Tengo un corazón Que quiere hacerla feliz Si me las di De gana Renuncio al papel Por un amor así Mírame Ay Dame una oportunidad Óyeme Pero que te hablo con sinceridad Y yo no soy un tonto No Tampoco el más listo Tú sabes que he salido herido Pero en ti yo he visto Pero mía no soy un tonto Pero mía no soy un tonto Soy un hombre hecho Aunque Un abrazo para el amor Solo soy un hombre enamorado de ti Sí, sí Enamorado de ti Y aunque yo he sido un tenorio Porque si una vida entera Yo Yo renunciaría a todo Si conmigo se quedara la vida entera Solo soy un hombre enamorado de ti Bueno, pero mira, 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 mira que yo soy Enamorado de ti Y puede ser, y puede ser Que en el juego del amor Yo no lo había notado Pero llegaste tú Me enseñaste tu dulzura Y conmigo has acabado otra vez Solo soy un hombre enamorado de ti Pero mira, Ruberito, soy un hombre Enamorado de ti Son las cosas del destino Son las cosas que suelen pasar Yo me recuerdo cuando por primera vez me vi contigo Y el mismo supe que te ibas a quedar tu veras Solo soy un hombre enamorado de ti Pero soy un hombre enamorado de ti Así es, sabrosura Esto es para ti Así que Oye, Vita y yo Esto es Sabrosura De la pura Solo soy un hombre enamorado de ti Bájale un poquito ahí Enamorado de ti En primer lugar quiero decirle a todos ustedes Que le brinden un aplauso al verdadero amor Porque si existe, ok Palmas fuertes Palmas fuertes, ok Espero que te haya gustado esta sorpresa Aunque tú sabes que tú y yo No tenemos mucho tiempo para demostrar Este sentimiento Pero las veces que podemos lo hacemos Lo hacemos de corazón Yo sé que muchas veces yo no tengo la razón Para decírtelo a ti Pero Tú me haces feliz Cuando tú me dices que siempre vas a estar junto a mí Y es por eso que Yo estoy enamorado Sí, sí De tu manera de ser ¿Cómo fue? Ay Yo no sé decirte cómo fue Pero mira de ti me enamoré Para ya que tú sepas que me quedé Y yo quiero casarme con usted Por eso brindarte yo le digo que Ay pero Yo Yo te lo digo así Y te lo digo de una forma sincera A mí me gusta porque tú eres guapa Tú eres sincera Y además de todo eso eres salsera O sea que eres perfecta Para ser sonera No te preocupes por eso Eso toma su proceso Pero te admiro como cantante Ay y es que tú cantas bastante Tienes una voz muy elegante Cuando tú estabas cantando y yo no te conocía Ay yo te veía por videos y decía Qué guapa Cómo canta Cómo baila Sí Y el sonerito se enamoró Por eso es que Ay Así de la nada te conoció Pero llegó A tu vida y a tu corazón Y espero que te desagusto Yo sé Yo sé Van a mirar que yo Que yo no soy un hombre perfecto Pero hago el intento De demostrarte lo que siento Con sentimiento Yo te llevo muy adentro Y eso mismo es lo que expreso Por eso Voy a decirte a ti Ahora que tenemos nuestro nido de amor Que están especulando por ahí Que se viene el sonerito menor Pero no Todavía no Todavía no se viene No Pero si viniera Sería una bendición Una bendición de Dios Se imaginan un niñito Cantando sabroso Sí Un sonerito O una tentación Pero no pensamos todavía en eso Aunque lo repito Sería una bendición Pero yo Le pido ya a la gente Que respete esta relación Porque la agarramos con pinza Es un sentimiento Y espero que te me den la razón Pero volviendo al tema De lo que yo te estaba diciendo Tú sabes que lo mío no es cuento Tú sabes si está claro Todo lo que por ti siento Yo estoy enamorado Y te lo digo de frente Y no me importa si lo escucha toda la gente Todo el país Todo el continente De frente Descente te lo digo yo Cuando tú me besas Vibra mi cuerpo Sí Me pone loca la cabeza Y cuando conversamos Y tú me dices Que me quieres Ay yo te digo Que este por ti se muere Sí Este nunca te hiere No Ay Este sonero Te lo dice así Que Que Ahora mismo Te canto Sí Y te dedico a mi verso Y a pesar que yo esté en pleno concierto Tengo ganas de darte un beso Y te lo voy a dar Así que Y se lo voy a dar Y se lo voy a dar Así como ella me da Su corazón Su sentimiento Que es pura realidad Así que señor Muchas gracias por haberme escuchado Por haber aceptado Que este sonero está enamorado Y que el amor No lo ha dejado de lado Porque desde que llegó Esa mujer increíble Además de que me hizo mejor persona Me hizo un sonero invencible Por eso es que Yo Sí Me siento bien Ay El que manda soy yo No La que manda eres tú Y la gente lo sabe Desde que pusiste esa imagen en Facebook Que dice que yo limpio mucho Que barro mucho Sí Y que barriendo Yo te espero Se alucinan al sonerito con su mantil Lavando los platos Y su rabanal mirándolo Si no Lavas No sales con tus patas Rumelo Yo 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 Te lo digo Y así Sí Sí Pa' terminar con todo esto De corazón te lo digo Y sabes que yo siempre voy a amarte a ti Solo soy un hombre Enamorado de ti ¿Dónde está la palma señor? Enamorado de ti Enamorado de ti Soy un hombre enamorado de ti Voy a terminarlo ahí Enamorado de ti Azúcar Díselo Esto fue pa' ti Ya te lo dije yo Gracias al ceros Te amo con toda mi alma Aplauso para Rudy Que también está enamorado El aplauso para César Vega Señores Mucho feeling Mucho feeling Mucho amor Mucho amor Como brote el amor Aquí en el escenario Óyeme Así que el sonerito se casa Y la señora Mariana dice Todavía no Y todavía no No, ¿cómo que no? Así todavía no dice Ja, ja, ja Mucho amor Mucho amor